¡Y así! Muchas gracias, doctorito. Estamos acá y ya estamos sentaditos, como les prometimos, y bueno, un projejo. Quiero decirte que desde hace tres semanas que estuvimos diciendo que estaría gente que quiere la banda, voy a aprovechar para agradecerle a Demi, que es alguien a quien de verdad quiero mucho, una cifrada, es de tu oficina, parte importantísima de todo lo que hace. Esta muñeca preciosa de hace tres semanas que yo, estamos en el cruister, tanto de duro, y no se va a cambiar gente, de mujeres, de hombres, que me preguntan cuándo y a qué horas, y hoy no. En el punto sea de nuevo, yo también agradezco infinitamente al revisador del equipo, a Pani, a todos también, de verdad. Por ahí me comparto también a la gente, que por ahí se hace la trayectoria, de todo lo mismo, a dar con el niño para ti, para dar con todas mis inquietudes. Es muy difícil en esta vida encontrar personas que te asegunden, que compartan tus ideales, que compartan tus metas, que te apoyen, porque además de ser un buen equipo, a veces es muy difícil. Así que sí, yo creo que, yo creo que, eso que nos han enseñado en los años, no, hasta el tratamiento de nuestra carrera, yo creo que hay altas, hay bajas, hay bonitas, hay de todo, ¿no? Y yo creo que hay que disfrutarlas todas, ¿no? Porque, lo bueno, con lo malo, porque yo creo que eso te hace crecer, te hace fuerte, te hace ser una persona, pues, tu propia persona, y yo creo que cuando tienes un equipo detrás de ti, que te apoya, que te concentra, que te dicen el primero de nada, que dicen la galleta. Sí, porque es de albanzas y de siropos, y estamos ya altos, ¿sabes? Sí, yo creo que hay que decir la verdad, hay que decir la gente como ellas, y perdítenme a ser un equipo que me quiere, y que están siempre detrás de mí, y cuidándonos cada uno de los seis años. Oye, muchas llamaditas, mucha gente en las redes sociales, en el Twitter, arroba elicastogdl, arroba elicastogdl, y aquí estoy viendo que las muchachas, las mujeres, están buenas, locas, y dicen, pero también los hombres, Brega, Fernando, Claudia, Miki Medias, que nos está viendo. Miki Medias, saludos, ¿cómo es, Miki Medias? Saludadme, salivadme.